¡Casa la situación! ¿Cómo? Bueno, estamos a día 19 de marzo Estamos a jueves Yo tengo mi reloj 3 menos 10 de la tarde Dicho buenos días, buenas tardes Y bueno, felicitamos a todos los pepes, las pepas Y todos los que sean papás, aunque estemos en la pandemia que estamos Estado de alarma, ley de seguridad ciudadana y todas esas cosas Bueno, y... Hago este vídeo un poco para explicaros Otra cosita que se puede hacer dentro del ejercicio físico Voy a explicaros un ejercicio muy sencillo Que son las elevaciones frontales ¿Vale? Que puedes hacerlas con mancuernas Cada mano O las dos manos a la vez En fin, para que el que no lo sepa Con pesas en las manos O puedes hacerlo con una barra ¿Vale? También la posición corporal Puedes extender una pierna hacia delante Otra hacia atrás Para estabilizar lo que es el tronco ¿Ok? De igual que sea la pierna izquierda delante La pierna derecha No importa ¿Vale? O puedes hacer lo siguiente Que es abrir las piernas a la altura de tus hombros ¿Vale? Esto puedes hacerlo desde 5 kilos O 2 kilos o 4 kilos Hasta quien pueda Pues 30, 40, 50 No creo Puede ser Pudiera ser ¿No? Los que están así De dentro de los que pasan en la masa Pues también pueden hacerlo Es ver ese Sé fácil Y lo puede realizar cualquier persona Desde un niño Delante con sus Evidentemente sus padres Controlando un poco No muy pequeño O un chaval pues de 10, 12 años Hasta una persona que puede tener Pues 70, 60, 80 años ¿Vale? Vamos a ello La apertura de las manos En la barra Pues Puedes hacerlo ¿Ok? Pues una cosa así Más o menos ¿No? Cada uno puede abrirse De la forma que quiera Pero Es aconsejable un poco cerrar Lo que es Ponerle en paralelo Los dos brazos Para intensificar un poco La zona de los hombros Y en el antebrazo Pues luego vamos a trabajar Vamos para allá Adelante ¿Cómo va a hacer? Ali, ali Bueno, pues Ya estoy te fatigué Estoy acotado Estoy fenómeno Estoy fenómeno Pues Ya lo habéis visto Y Esto lo puede hacer cualquiera sin discriminación alguna de raza porque seas de color, seas oriental, seas occidental seas de etnia gitana, de etnia musulmana seas lo que sea, lo puede hacer cualquiera sin diferencias de razas ni de sexos y por supuesto, también la condición sexual igual da igual que seas homosexual, que seas lesbiana, que seas heterosexual todo el mundo puede hacer esto yo sé que a alguien de mi trabajo le va a gustar que diga esto pero no, hablando en serio, esto debe ser así, más en estos tiempos de ahora debemos de estar todos unidos, evidentemente esto debe ser siempre y recordar, si os gusta el vídeo y ya me habéis pedido amistades como por ejemplo los compañeros de trabajo, Chusa, Esther, Mificio Tomás, el amigo Antonio, los panderetas de Benidorm darle al me gusta y compártelo en vuestras redes en vuestras páginas puede ser Instagram puede ser Facebook o puede ser el Twitter y recordar siempre seguridad prevención no expongas no te expongas entre todos vamos a conseguirlo no te expongas no te expongas no te expongas